Así es como hemos encontrado esta mesa en la basura, pero evidentemente no la vamos a dejar así, la vamos a reformar y le vamos a dar una nueva vida y vamos a hacer una nueva versión. Así que, atento al vídeo. Ya tenemos prácticamente lijado todo lo que es la superficie de la mesa que hemos rescatado de la basura, como habéis visto, solamente falta ponerle lo que es la tapa, el sobre, que no va a servir para poner las cosas. Sería muy sencillo colocarle un cristal o un plebo de madera, pero lo vamos a complicar un poquito. Vamos a ponerle una tapa hecha de hexágonos de aquí, lo vamos a sacar de aquí. He visto muchos vídeos, el que más me ha gustado ha sido el de mi amigo Antonio Sedendipity y vamos a hacerlo desde ahí. No os voy a mostrar cómo se hacen porque, como he dicho, ya hay muchísimos vídeos, pero sí cómo son los inicios para que veáis cómo queda. Y ya hay muchísimos vídeos. ¡Suscríbete!